El sorprendente ciclismo extremo de montaña, también conocido como mountain biking, es una emocionante disciplina que combina habilidades de ciclismo con la aventura al aire libre y la adrenalina. Esta actividad implica recorrer terrenos accidentados, senderos empinados y también montañas en bicicletas especialmente diseñadas para resistir condiciones más desafiantes. El descenso implica bajar montañas a gran velocidad, superando obstáculos y terrenos rocosos. Los ciclistas requieren nervios de acero y una gran habilidad para el control de la bicicleta. El cross country se centra en recorrer distancias largas a través de terrenos variados, poniendo a prueba la resistencia y la técnica. Y el enduro combina aspectos del descenso y el cross country con etapas cronometradas de descenso y tramos de enlace. El free ride se enfoca en realizar acrobacias y saltos espectaculares en terrenos empinados. Los ciclistas extremos de montaña enfrentan riesgos considerables como caídas, lesiones o desafíos ambientales. Es esencial utilizar equipo de seguridad como casco, guantes y protección para minimizar el riesgo. Este deporte ha ganado tanta popularidad en el mundo y se celebran numerosas competencias y eventos. El ciclismo de montaña no solamente ofrece una increíble conexión con la naturaleza, sino también una forma emocionante de mantenerte activo y desafiar a sí mismo. Además, promueve la conservación de áreas naturales al fomentar el respeto por el entorno. El ciclismo extremo de montaña es una actividad apasionante que atrae a personas de todas las edades, ofreciendo la oportunidad de explorar paisajes asombrosos y superar límites personales. ¡Suscríbete al canal!